Jornada tranquila en las bolsas del viejo continente. El IBEX ha cerrado plano y no ha sido capaz de recuperar los 8.400 puntos. Y eso que ha encontrado en Telefónica su gran aliado. La Teleco se ha disparado cerca de un 10% después de conocerse que ha vendido sus torres Telsius por 7.700 millones de euros. Ha liderado las alzas del selectivo español. Tampoco se están viendo grandes movimientos bursátiles al otro lado del Atlántico. Los principales índices de Wall Street cotizan con subidas menores al 1% al cierre del mercado europeo, mientras la Cámara de Representantes vota el segundo impeachment a Donald Trump.